hola estoy aquí de nuevo es el último vídeo que haré hoy y descubrí que los drogados saben matar así que vamos a jugar este juego llamado pachat calderes caldera simulator somos una chica y estamos en un cuarto que impresionante este juego tiene de todo ah que es esto que es esto no que va a decir eso es un asqueroso ah mira esto es un juego de tiro pau 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 hay perdí hay perdí que hay acá a ver qué hay en el armario ver qué hay en el armario ya no esto es para puto pero yo soy puto no 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 sé evite mira mira esto es de hombres vamos a hacer una chica miembro hombre porque no sé evite que es esto ahora casita no hay una manzana mordida porque no te la comes por cuánto tiempo estuvo acá por cuánto tiempo estuvo a la mierda porque hubo lag porque hubo lag hay cuánto lag bueno vámonos en town town vamos a ver a todo un empleo hay mucho volumen como me va a hacer eso dale ve ven la bicicleta ay mira que bien manejo ay mami me caigo mami me miro en la ay me choqué me choqué me choqué bueno vamos para la escuela pero lo sé que lo que sé es que estamos yendo de forma muy estúpidos de forma muy estúpida que quien quiere ir a la ay me choqué quien quiere ir a la escuela primero juego un juego de tiro o juego un juego de oh que rima mira juego un juego oh jajaja ahí soy el pro de las rivas primero juego un juego de de tiro si me caigo y acá me choco viste esto no tiene sentido de vida anda más rápida puta más rápida oh mira una escalera ay mierda ay chitrola ay mira que sale bien no te choques boluda anda por ahí seguramente por ahí está la escuela hola escuela escuela que me caigo oh esa debe ser la escuela pero la escuela de los de las ricas viste de los ricos porque esta escuela tiene papas seguramente tiene papas si no tiene papas pues es la peor escuela del mundo como no va a tener papas como no va a tener papas ay me quedé trabao ay me quedé trabao dale mierda no no te vas a caer anda más rápido puta anda más rápido más rápido ahí está estoy siendo más rápido no mierda ah 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 no me salté pero esta escuela no tiene una mierda significa que es feriado esto es feriado no no me caí no como me vas a decir esto pedazo de puta anda más rápido dale te quedaste trabada puta más rápido dale putita por qué tanto te cuesta ir a la puta escuela sé que hoy no es feriado pero bueno así es la puta vida viste la vida nunca puede ser buena nooo no te trabes así no seas boluda ahora anda a la puta escuela vaga de mierda nooo mierda me pasé me pasé dale pelotuda anda para el costado boluda esta tipa no quiere ir a la escuela es una vaga pero no es la cuna viste yo cuando era pequeñito no quería no es bueno que sigo yendo a la escuela ah mierda me duele me duele mi culo no sé por qué ya mierda se la guio se la guio ay no ya está bien mira que lindo oh por dios es una barbie es una barbie ay eso es una puta hola oh tengo un teléfono vamos a jugar a vamos a jugar al al shadow fight nooo porque solo tengo fotos mira mira como te saco una foto ah todo vos estás empierta hola parpadeo oh oh le puedo ver las patys pero estas no son las que le elegí yo como me vas a decir eso vos tenes panty vos tenes panty o sos una puta una puta maloliente como vas a ser una puta maloliente a ver oh tiene pantys tiene pantys tiene pantys Hatsune Miku me haces una canción me haces una canción eh puta ahora vas a ver como me vas a decir eso uy un bloque eso debió ser construido en Minecraft Hatsune Miku hija de puta como me vas a no cantar una canción ay vos que miras perra y vos que también que miras puta y vos que miras me miró la braga el puto me miró las tetas como y vos que tenes conmigo eh te quejas de que soy pechoplana acaso y vos que te miras eh y vos que y vos que eh algún problema conmigo perra miras acá te saco una foto ay me lagué ay me bugué no tengo no tuve que sacarle la foto me cagó hola ahí esta ahí lo hice pero estoy trabada me quedé trabada me quedé trabada oh mira esa tipa se quedó ahí mira como tramina que loca ayuda 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 alguien que me ayude uuuu mira ganamos el primer nivel nooo eso significa que ganamos nooo eso significa que ganamos nooo che vos eso significa que ganamos oh ganamos si 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 eso le pasa a Hatsune Miku por no por no darme una canción pero es que es una puta viste y vos que aún seguís acá vos sos una boluda viste vos sos una boluda y oh oh mira lo que encontré que pasó que pasó que pasó son una música ay se cayó algo se cayó mi móvil ay un esqueleto vos sos un esqueleto y vos también sos un esqueleto hay que matar a los esqueletos porque son malitos viste mirá mirá acá te voy a enseñar las armas mirá tenemos un 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 screbrit un un suerte vamos a agarrar la catata ahhh novos no sos esqueleto no te tienes que morir vos sos un esqueleto alto Hatsune Miku murió como reviviste si yo me maté Hatsune Miku ahora eso se como me vas a decir eso como me vas a revivir puta vos no me encantó oh mirá mirá hay otro que hay otro vos te van a morir ahogada Sí, mirá, puede morir hogada Ah, ¿tú qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Dale, morí de puta ¿Por qué no se muere? Ahí se murió Mirá, tengo un cadáver Mirá, tengo un esqueleto Se lo voy a dar a la maestra Quizás me agradezca Maestra Ay, qué difícil Maestra Maestra ¿Qué has hecho? Morí de puta ¿Dónde? No puedo pegarle Con la canata Ayúdame ¿Qué vos me ayudás? Ay, mierda, me puse fe Me puse como una puta ¿Por qué me puse como una puta? Y vos que te mirás, forro Ayúdame vos, puta Tengo esta violadora Que me ayude No se vale ¿Cómo no me vas a ayudar? Vos mirá, mirá ¿Cómo te mando? No, sabes que no me hace triste Pero vos mirá Vos como no me vas a ayudar Muere, te gusta Che, ¿te gusta cómo me veo? Mirá que lindo que me vea ¿Qué pasó? ¿Tenés miedo por la violadora? Tranquila Y la voy a matar solo Necesito que me ayudes Oye, ¿me vas a ayudar o no? Che, puta Me vas a ayudar No me ayudo Y me mató la violadora Ahora está desapareciendo Que hija de puta Que hija de puta Mirá, tiene sangre la violadora Porque me mató Me mató la violadora Perdí Esta vez sí perdí Pero esta vez por la violadora Puta violadora Vamos por ahí ¿Qué por qué me poné acá? ¡Oh, soy linda! ¡Ah, está en bola! ¿Cómo va a venir en bola la escuela? ¿Cómo va a venir en bola? Yo voy a que esconder Espera, tengo la catata La catata nunca me falla La catata es linda Vos mirá, mirá, mirá ¿Por qué vos no sos gigante en bola? ¿Y vos por qué seguís ahí? ¡Hola, señor! Dejame que mata a esta puta Oye, puta Que eres muy linda Mira cuántas putas hay por ahí Dejame que los mate A ver, esperen Si los mato van a tener una mejor Ya se los juro Ah, tú te dejas de un detenimiento Por ahí ¡Ah! ¡Me maté! ¡Ay! 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 ¡Me quieren violar! ¡Ay! ¡Me quieren jugar! ¡Anda! ¡Chica! ¡Vení para acá vos puto! ¡Ahora se lo va a contar a nadie mi tío! ¡No se lo van a quitar a tus ojos muertos! ¡No se lo van a quitar a tus ojos muertos! ¡Vení para acá puto! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Prompe de abajo! ¡Prompe de abajo! ¡No se lo van a quitar a tus ojos muertos! ¡No me toco a la carne! ¡Vos que se lo cobre de ahí! ¡Ayuda! Quizás la maestra esa me pueda ayudar esta vez Che maestra me puedo ayudar Maestra me ayudas Maestra la puta madre que me cago en este boludo de mierda Me piso soltar el arma Maestra Maestra A donde se va maestra 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 Uy estoy llena de sangre tengo que presentarme para la maestra Como voy a estar pensando lo que esta la maestra A ver Aca hay una ropita Y vamos a sacar esto de la maestra Te voy a tirar a la maestra Listo Maestra ayudame Si quieres le doy la cata Uy se puso a bailar el breakdash Vamos a seguirla A la breakdash Che maestra me ayudas boluda porque estan corriendo asi No se hace el breakdash ahora Che boluda me ayudas Che Hija de puta Ay me cago Pero si yo te pedi ayuda y no me quisiste Ay me Ay me mató Ay me mató che Por que me mató Por que me mató Por que me mató Si yo estaba matando a los titares Que tiene de malo eso Nos querían violar Vamos a ver que hay aca Que significa el lente Ay me volvi feita Me volvi feita Ay me estoy riendo Ay me estoy riendo Ah si Que fea soy Soy malvada Soy malvada creo No se ustedes que dicen Soy fea o soy linda Soy linda Soy linda no Soy muy linda Mira que linda Oche boluda ahora Soy muy linda Vení dame una bacho Me das una bacho Ay hijo de puta Esa pelirroja se ve con cara de puta Ay era amarilla Como me vas a engañar así Así no se me engaña viste Así no se me engaña Vamos a ganar la katata No se me engaña así No se me engaña así Oh Hatsune Miku de nuevo Me vas a cantar una canción Ay lad Me cantas una canción Si o no Eh puta donde vas Y vos que Algún problema Ay se fueron todos Si vos me podes cantar una canción y vos Hijo de puta Oh mira ese es el novio de Hatsune Miku Me sabes cantar una canción Ey Hijo de puta Y vos que miras puta Morit Ay lad Hatsune Miku no me quiso cantar una canción en todo el día Bueno espero que les haya gustado Pero mire que acá es muy puta la Hatsune Miku No 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 me quieres cantar una canción Ay no Se me lagué mientras se me veía la panty Pervertido Che puta vos sos amigo de Hatsune Miku Pues moriste porque ella no me cantó una ca... Ay que lindo Muerte Me lleve a ellos Algo problema maestra La mateja Ay mierda La mate a Hatsune Miku Porque la puta no me quiso cantar una canción No no puta Che puta Otra vez la puta madre morite vos Mirá 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 lo que hago por no escucharme Mirá 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 lo que hago eh Mirá Escorrete puta Ay mierda me cagó Quería matar al otro Pero accidentalmente te la di a vos Fue un accidente Bueno espero que les haya gustado Esto ha sido todo Sh... Sh... Cam... Cam... Caldere... 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 Espero que les haya gustado Y... Ay mierda que lindo me veo Chau...